Hola bendiciones para todos, buenas noches a todos, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de poder estar con cada uno de ustedes, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitir a través de esta plataforma digital poder llegar a ustedes y seguir predicando el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, seguir fortaleciendo a la iglesia y de esta manera estoy seguro que tanto usted como yo vamos a ser edificado, pues el Espíritu Santo es nuestro maestro por excelencia que nos lleva cada día a un mayor conocimiento de la palabra y eso nos da una mayor revelación para cada día vivir en las bendiciones que Dios tiene para nosotros en este tiempo, entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Bueno, la semana pasada estuve conversando sobre el evangelio de poder, ese evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo manifestándose en poder, en autoridad, sobre todo en esta generación, una generación que estamos viendo las cosas que están sucediendo en el mundo, lo que está pasando ya en toda esta sociedad, pero sabemos que Dios está levantando un pueblo de Dios entendido, un pueblo de Dios que no se deja engañar por la apostasía, que no se deja engañar por la maldad, sino que está enfocado en lo que Dios nos ha mandado hacer. Y es justamente en este tiempo yo quiero hablar acerca de esto, porque cuando se predica un evangelio de poder, escúchame bien esto, se predica un evangelio de poder, pero la pregunta sería, ¿quién predica ese evangelio de poder? ¿Quién está capacitado o a quién Dios llama para predicar ese evangelio? De repente alguien dice, bueno, pastor, solo los pastores o solo los apóstoles o solo los evangelistas, más quiero decirte que hay algo importante, todos son llamados por Dios en distintas oficinas ministeriales, me refiero en distintos oficios, tal vez alguien es llamado como apóstol, hay llamados como profeta, evangelista, pastores, maestro, pero todos son qué? Son ministros del Señor. Y es aquí donde yo quiero hablar en esta noche, porque somos ministros de nuestro Dios. Dios, de repente usted me está viendo en el lugar donde usted me está viendo y usted es un ministro de Dios ahí en su familia. Usted es un ministro de Dios en su oficina, en la urbanización donde usted vive, en el barrio donde usted vive, donde sea que usted está, sabes, allí mismo usted puede ministrar la presencia de Dios. Pero por eso vamos a hablar un poco de esto, porque hay un orden correcto. Hay algo específico que quiero compartir contigo, porque la iglesia de Jesucristo está ordenada. El gobierno de Cristo en la tierra está ordenada y una de las cosas que Dios está restaurando es justamente el orden del gobierno. Y cuando hablo del gobierno, recordemos el gobierno de quién? Del reino de Dios. Cristo a la cabeza como el rey de reyes, señor de señores, pero Cristo tiene un gobierno de hombres y mujeres en todo el mundo para que las bendiciones del reino de los cielos lleguen a todos aquellos que lo reciben, a todos aquellos que aceptan a Cristo, que entran a ser parte de los hijos de Dios. Así que yo estoy seguro que también Dios te puede usar en gran manera. Entonces, ¿quién es un ministro del Señor? Yo quiero empezar por acá, porque un ministro, vuelvo y repito, es un representante. Escúcheme esto. Un ministro es un representante. Allí en tu casa, en tu familia, mientras tú me estás escuchando esto y sientes el llamado de Dios, si tú me estás escuchando como sacerdote de tu casa, eres un representante de Dios. ¿Cuánto alguien dice, pastor, yo quiero la presencia de Dios en mi casa? Yo quiero que la presencia de Dios siempre todos los días del año esté en mi casa. Y alguien dice, bueno, pastor, pero yo me levanto y yo no veo que aquí hayan ángeles. Yo no siento que hay amor, que hay armonía. Bueno, te quiero decir algo. Si tú eres un ministro del Señor y te ves como un ministro como tal, es tu responsabilidad hacer que esa presencia de Dios se manifieste en ese lugar. Pues tú eres su representante. Tú eres el representante de Dios en tu oficina. Tú eres el representante de Dios en tu círculo de trabajo. Tú eres el representante del reino de los cielos. Por cuanto aceptaste ya a Cristo, Jesús, aunque cuando ya tú estás, ya eres parte del reino de los cielos, donde quiera que tú te mueves, representa la presencia del Señor. Por eso es importante esto. Esto no es solamente, bueno, pastor, yo soy pastor o es solamente para los pastores o los apóstoles. No, quiero decirte algo. En el momento que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en tu vida. En ese momento tu vida tuvo que haber sido cambiada y transformada. A partir de ese momento, si de verdad la revelación está en tu vida, en tu espíritu, entonces en ese momento, donde quiera que te muevas, así vayas en el taxi, o así estés en una iglesia, o así estés en tu trabajo, tú representas al reino de los cielos. No puedes decir, bueno, pastor, yo como no soy anciano de la casa, como yo no soy pastor en ningún lado, bueno, yo no voy a hacer nada, yo no voy a predicar, yo voy a dar mal testimonio, porque nadie sabe que yo soy cristiano. Pero, ¿sabes? Si tú piensas de esa manera, te digo algo, realmente no tienes la revelación. Y seguramente ni siquiera eres hijo de Dios todavía. Porque cuando hay un verdadero hijo de Dios que tiene la revelación, así está en cualquier parte del mundo, sabes que la presencia de Dios te acompaña en ese lugar. Y por lo tanto, eso te hace ser, entonces, un ministro de Dios. Así tú estés escondido en la montaña, pero donde quiera que tú estés, ministras la presencia del Señor. No sé qué es un ministro. Un ministro es un representante, alguien que dedica su vida a Dios y ofrece sacrificios. Recuerda esto. Alguien puede decir, bueno, pastor, pero es que yo no dediqué mi vida. Yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy abogado, yo no soy pastor. Eso es para los pastores. No, escúchame esto, lo que te voy a decir. Así tú seas arquitecto, abogado, médico, estés ejerciendo tu carrera, pero si tú le entregaste tu vida al Señor, tú se la estás dedicando ya. Porque dice la palabra de Dios que nos apartamos de nuestros malos caminos, del camino del pecado. Ahora, crucificamos el pecado y nuestra carne. ¿Qué es eso? Eso es sacrificar nuestra vida a Dios. Porque si no fuera así, dijéramos, bueno, yo me voy al pecado, yo voy a hacer los deleites de la carne, porque no tengo nada que sacrificar, no tengo a quién sacrificarle. No, en este tiempo, como Hijo de Dios, en el momento que el Espíritu Santo nos selló, me selló a mí y te selló a ti, en ese momento digo, bueno, Señor, ahora me aparto. Mi vida es apartada para ti. En ese momento soy un apartado. Nación santa, dice la palabra de Dios. Somos los escogidos del Señor. Nación santa, linaje escogido. Es decir, eres apartado. Tu vida ya está apartada. Si tú creías que porque no eres parte de un liderazgo de una iglesia, entonces tú no tienes responsabilidad. Te digo que estás equivocado. Porque solo el hecho de llevar el apellido de Dios. Alguien dice, pastor, el apellido de Dios. Sí, el apellido de Dios. O cuántos somos hijos de Dios acá. ¿Alguien no es hijo de Dios acá? Porque si tú no eres hijo de Dios, bueno, no tienes ninguna responsabilidad. Pero los hijos de Dios tenemos grandes beneficios realmente. Pero así como grandes beneficios, grandes responsabilidades. Y te digo, Dios es tan bueno que Dios quiere que hayan más hijos. Dios quiere. Y si me estás viendo esta hora y dices, pastor, yo quiero ser hijo de Dios. Lo único que tienes que hacer es recibir a Cristo. Reconocer que Cristo, Jesucristo, es el hijo de Dios. Y si aceptas a Jesucristo en tu corazón y lo confiesas con tu boca que Jesucristo es mi Señor, si lo crees con todo tu corazón, entonces eres hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios y tienes esta revelación en tu vida, sabes, tú dices, sabes, me aparto. Me aparto del pecado. Yo no puedo mantener el pecado en este cuerpo cuando soy de Cristo, cuando soy de Dios. En otras palabras, eso es llevar el apellido de Dios. Porque Dios es santidad. Dios es amor. Entonces, si eres un hijo de Dios, parte de llevar, lo digo de esa manera, para ilustrarlo de alguna manera, llevar el apellido de Dios. Es decir, bueno, Señor, soy santo. Me santifico. Te busco tu verdad. Busco caminar de acuerdo a tus estatutos porque soy tu hijo. Donde quiera que yo vaya, voy a dar testimonio. Donde quiera que yo esté, la gente me verá y dirá, eres un hijo verdadero de Dios. No es como que muchos que hay por allí que dicen, mira, eso dice que es cristiano, pero anda en chisme, anda en pleito y nadie lo quiere en su urbanización, en su calle nadie quiere hablar con él porque es un chismoso. Entonces, ese no es hijo de Dios porque está en un mal testimonio del Padre. Estamos aquí, iglesia. Entonces, en este tiempo es tiempo de arrepentirnos, de ordenarnos, de buscar realmente hacer las cosas correctas. Entonces, un ministro es un representante, un representante, usted, donde quiera que usted esté, usted es un representante de Dios. Ahora, cuando entendemos esto y vamos a las Escrituras, entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Yo quiero que usted entienda ahí esto. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces? Primero, vamos a ver, ¿qué es lo que se debe de predicar? La semana pasada estuve hablando sobre el Evangelio del Reino. Les invito para que puedan ver, si no lo vieron, ver el video de la semana, de la impartición de la semana pasada, hablé específicamente de esto, del Evangelio del Poder. Pero hay algo específico en ese Evangelio, hablé de las buenas noticias. Hablé uno de los elementos del Evangelio del Reino en las buenas nuevas. Y cuando hablo de buenas nuevas, de salvación. Pero, ¿qué se predica en esas buenas nuevas, en esas buenas noticias? Porque si tú eres un ministro de Dios, con tu vida debes reflejar lo que te voy a decir ahora. En el libro de Hechos, nos damos cuenta de cómo se empezó a predicar el Evangelio del Reino, sobre qué está fundamentado este Evangelio. Es muy importante lo que te voy a decir. Capítulo 2, versículo 32. Cuando el apóstol Pedro empezó a predicar, nuestro Evangelio se basa en algo muy importante. Lo que hace la diferencia de cualquier Evangelio. Cuando digo Evangelio, me refiero a cualquier otra noticia que puedan estar hablando, cualquier otra religión que puedan estar hablando. El Evangelio del Reino de Jesucristo es distinto y es único. ¿Por qué? Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 31, dice así, Viéndolos antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y no sé, ¿qué nos damos cuenta acá? Nos damos cuenta que el apóstol Pedro, como en esa primera predicación, después que llegó el Espíritu Santo y la iglesia fue empoderada por primera vez, en el libro de Hechos, capítulo 2, nos damos cuenta que empezó a predicar. ¿Y sobre qué fue fundamentado la predicación del Evangelio? Escúchame esto, sobre la resurrección de Jesucristo. Entonces, como ministros de Dios, debemos dar en cuenta que nuestra predicación está sustentada en la resurrección de Cristo. Porque muchos ungidos hay por ahí, muchos falsos cristos hay por ahí, pero todos ellos murieron y quedaron muertos. Mas nuestro Cristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, murió y resucitó. Un aleluya al Señor por ello. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Él resucitó. Y como Él resucitó, ahí está fundamentada nuestra fe. En el libro, capítulo 4 del libro de Hechos, versículo 33, mira cómo lo dice. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre ellos. ¡Wow! Entonces, ¿con abundante qué? Diga conmigo, poder. Lo hablamos la semana pasada. Un evangelio de poder. ¿Y qué desató ese poder? El poder de la resurrección. Entonces, ellos hablaban de la resurrección de Cristo y la gracia de Dios los cubría delante de los hombres. En otras palabras, Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Dondequiera que ellos se movían, escúchame esto, dondequiera que ellos se movían, ellos manifestaban la gloria y el poder de Dios. Te quiero decir esto. Dios en este tiempo está levantando esta generación, una generación que manifieste justamente eso, el poder de Dios, el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia en este tiempo. Por eso, yo quiero decirte algo. Es importante que entendamos. No se trata de una religión. No se trata de que tú digas, bueno, voy a cumplir lo que dice el pastor Ronnie. No. Se trata de que la manifestación del Dios Todopoderoso tiene que estar en tu casa. Tiene que estar en tu familia. Porque si eres un ministro de Dios, si eres un ministro de Dios, entonces debes manifestar la gloria de Dios primeramente en tu vida, en tu casa, en tu familia, y por ende lo vas a manifestar donde quiera que te muevas. Entonces, nos damos cuenta qué es lo que hacían los apóstoles. Los apóstoles predicaban. ¿Quiénes predicaban? Los apóstoles. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué pasó cuando ellos estaban predicando el evangelio? Nos damos cuenta que venían milagros. Escúchame esto, iglesia. Venían milagros. Mira lo que dice, capítulo 2, versículo 43. Mira lo que pasaba. Dice, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas. ¿Por qué? Por los apóstoles. Entonces, más adelante, mira lo que dice, alababan al Señor y tenían favor con todo el pueblo, y el Señor añadía los que debían ser salvos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Había una manifestación de poder. Habían sanidades. Habían milagros. Y por supuesto, crecía el evangelio y mucho más personas empezaban a seguir. No una religión, sino empezaban a seguir a Cristo, porque veían su poder manifestándose en su vida. Te pregunto esto, a ti que me estás viendo. ¿Desde cuándo no ves o tienes la experiencia de vivir un milagro de Dios? En tu vida. ¿Desde cuándo no tienes la experiencia de vivir un milagro sobrenatural? Algo que cambió el rumbo de la historia de ese día. Algo que cambió el rumbo del significado de ese día. No solamente, pastor, yo veo un milagro todos los días. cuando a veces que abro mis ojos, es un milagro. Amén. Yo sé que sí, es un milagro. Gloria a Dios. Dios nos ha dado la vida. Pero me refiero, ¿cuántos pueden ver y ser testigos? Señor, yo hoy salí a la calle y vi un milagro de Dios. Dios me dio gracia y favor por allá. Dios movió cielo y tierra por mí. ¿Cuántos pueden decir eso en este tiempo? Sabes, estamos en un tiempo donde hay una mayor manifestación del poder de Dios sobre su pueblo. Y sus ministros deben estar listos para recibir y moverse en esto, en este tiempo. Escúchame esto, iglesia. Es importante que entendamos que el poder de Dios está para aquellos que le buscan. Y yo quiero que entiendas que hay una gracia sobre aquellos que le sirven al Señor. No sé, Dios está levantando en este tiempo, y así que aquí es donde yo quiero entrar contigo en esta hora. Dios está levantando una generación de ministros dispuestos a servirle a Dios con todo su corazón. Escúchame lo que estoy hablando acá. Vamos a ver la manifestación de Dios en todas las naciones. El mayor aivamiento viene. Pero ¿con quién Dios lo va a hacer? Con aquellos realmente que han sacrificado sus corazones delante de Él. Aquellos que dicen, Señor, yo entrego mi vida en este momento, me sacrifico completamente a ti. Entonces, ¿a qué me refiero? ¿Cómo es esta generación de ministros? ¿Cómo es el ministro en este tiempo que están en sus casas, en sus urbanizaciones, en sus trabajos, cómo se están manifestando en esta hora? Número uno, se sacrifican. Número dos, mueren todos los días. Número tres, cada sacrificio y muerte que hacen, pues lo hacen sin esperar retribución. De parte de este mundo. Ahora, ¿qué me refiero, pastor? ¿Cómo es eso que mueren? Quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice la palabra de Dios de esta manera, porque es importante. Yo quiero que usted entienda lo que estamos hablando acá. Con Cristo juntamente estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, en otras palabras, aquí está el sacrificio y la muerte diaria. ¿En qué morimos diariamente? Morimos justamente en poder morir a mi pecado, morir a los deseos de mi carne, morir a todo aquello que me aparta del Señor, aquello que me puede mantener cautivo un pecado. Digo, Señor, ¿cuántos están dispuestos a sacrificarse de esa manera? ¿Cuántos están dispuestos a morir de esa manera? Bueno, aquellos que están dispuestos a morir de esta manera, esos son el pueblo de Dios que vaya a gracia y va a ser usado en las manos del Señor. Si me estás escuchando en esta hora, en este momento, quiero decirte, amigo mío, que Dios quiere usarte como instrumento en sus manos. Dios quiere usarte como instrumento para bendición de muchas personas. Pero lo primero que Dios quiere tratar contigo es que tengas la revelación de ser un ministro de Dios, donde quiera que te muevas. Pastores, que soy joven. Pastores, que soy viejo. Pastores, que estoy lejos de la iglesia. Pastores, ¿sabes qué? Las excusas están de más. Tú ministras la presencia de Dios donde quiera que estés. Así como lo vimos acá, si tú te mueves en un lugar, allí deben haber señales y milagros primeramente en tu vida. Si tú no has vivido esto en tu vida, tienes que empezar a decirle, Señor, yo quiero ver estos milagros en mi vida. Yo quiero empezar a ver la gloria tuya en mi vida, en mi familia, porque es de esa manera. Alguien también puede decir, y es importante que quiero que entendamos esto. Bueno, pastor, yo voy a hacer lo que quiera. Alguien dice eso. Yo lo hago a mi manera porque soy un ministro de Dios. Te quiero decir esto. Ciertamente Dios te quiere usar como ministro, pero Dios tiene un orden correcto en todas las cosas. ¿Y cuál es el orden? Es el orden del gobierno de Cristo. El gobierno de Cristo no es un gobierno desordenado. El gobierno de Cristo no es un gobierno de que cada quien hace lo que quiera. Porque si fuera de esa manera, ¿qué gobierno sería ese? Por supuesto que no. Te digo esto. Número uno, quiero que entiendas esto. Eres llamado de parte de Dios a formar parte y fila como ministro de él. ¿Qué es un ministro? Un representante de Dios donde quiera que te mueva. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para manifestar la gloria de Dios en cualquier parte donde tú estés? Claro que sí. Entonces Dios te llama para que seas un ministro, para que tu mente y tu corazón estén dispuestos a sacrificarse diariamente por él. Y de esa manera Dios te puede usar como instrumento en sus manos para que manifiestes su gloria. Entonces, número uno, eso. Número dos, ¿será que entonces te vas a levantar y vas a hacer lo que quieras, cuando quieras, como quieras y donde quieras? Pues no, eso no es así tampoco. Y aquí es donde yo quiero que entremos algo. Porque la balanza tiene que estar, valga su redundancia, balanceada en este tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos damos cuenta que se van por un lado. Bueno, pastor, yo soy ministro de Dios, yo hago lo que me dé la gana. O se van por el otro lado. Bueno, ¿cómo se hace entonces eso? Quiero que vayamos a la palabra de Dios, veamos el orden de la palabra de Dios. El libro de Romanos, capítulo 10. Quiero que vaya conmigo el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 15. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vamos a leerlo desde el versículo 14. Dice así. ¿Y cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, nos damos cuenta de algo muy importante acá. Esto refleja el gobierno y el orden del gobierno de nuestro Dios. Entendamos esto, amada iglesia. El orden de Dios no es andar como, vamos a decir así, como gallina sin cabeza. Bueno, yo soy ministro y yo hago lo que me venga en gana. No, porque aquí está hablando de un orden. ¿Cómo irán si nadie les ha enviado? Miren, hay bien gente que se estaba perdiendo porque nadie les predicaba. Y el apóstol Pablo hace alusión a ese problema. Oye, ¿cómo van a proclamar si nadie les predica? Pero tampoco es que se levantaban gente a predicar a lo loco allí. No, sino también se preocupen. Dice, ¿cómo irán a predicar si nadie les envía? Es decir, hay un orden de gobierno. La iglesia de Cristo, yo enseñaba esto en estos días pasados, que es la iglesia de Cristo quien legaliza y o formaliza el reino de los cielos aquí en la tierra. No es que yo llegue aquí y soy pastor un día porque me dio la gana y soy pastor y voy a ministrar la presencia del Señor. No, hay un orden. En la iglesia de Jesucristo se constituyó un orden para legalizar una investidura y un orden de parte de Cristo para enviarte a cumplir una labor, una encomienda de parte del reino de los cielos, una asignación. De esa manera, muchas personas hoy en día están en las calles sin rendir cuenta. Muchas personas están diciendo le voy a servir al Señor, pero lo hacen con un corazón en rebeldía, un corazón soberbio que dicen yo no me sujeto a hombre, yo no me sujeto a iglesia, yo solamente a Cristo. Y estamos claros, nos sujetamos a Cristo, pero hay un orden. ¿Quién te respalda? ¿Quién legaliza esa investidura sobre ti? ¿A qué iglesia? Los apóstoles, si vemos el ejemplo de los apóstoles, los apóstoles estaban conectados a la iglesia de Jerusalén, rendían cuenta. El apóstol Pablo regresaba a Jerusalén a rendir cuenta de sus asignaciones misioneras y todo lo que hacían. En otras palabras, hay un orden y Cristo a la cabeza de ese orden. ¿Por qué digo esto? Porque Dios está levantando a ministros del Señor, pero cuando Dios levanta ministros del Señor, no los está levantando como gallinas sin cabeza, que a cada quien haga lo que quiera. No, hay un orden establecido. Dios ha levantado el gobierno de su gobierno sobre la tierra para que haya un orden, para que haya una dirección. Y los dones y talento que Dios te ha dado a ti es para que Dios los use en pro de su gobierno, en pro de su reino aquí en la tierra para manifestar la gloria de Dios, para que las personas sean salvadas, para que las personas sean sanadas, sean libertadas por causa de lo que Dios ha entregado a ti. Pero es importante que entiendas que debe ser parte del gobierno que Dios ha establecido. Un ministro de Dios es un ministro ordenado, un ministro que está bajo cobertura, que no está solo, en otras palabras, sino un ministro que tiene un respaldo, que tiene testimonio. Por eso, en esta hora, ¿por qué te hago esto y por qué el Señor puso en mi corazón a hablar de esto en esta noche? Porque llegará el momento, y está llegando el tiempo donde Dios está levantando ministros, ministros en todas partes, porque viene el mayor avivamiento que el mundo habrá conocido antes, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero así también es importante que entendamos que tú, como ministro de Dios, no puedes estar solo. Escúchame esto, iglesia, no puedes estar solo, no puedes que, bueno, yo soy ministro, yo voy a hacer lo que yo quiera. No, ¿sabes qué? En sabiduría y en orden, sé parte de una iglesia. Sé parte del gobierno que Dios está haciendo. Alguien va a orar por ti. Alguien te va a enviar para que se cumpla Romanos 10, 15 en tu vida, para que vayas con un orden adecuado, para que vayas con un respaldo de Dios. Dios a todo el que llamó envió. Nadie fue enviado. El apóstol Pablo se le apareció Jesús en el camino. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Lo mandó solo a predicar? Bueno, ya eres un ministro, te he escogido para que manifiestes mi poder, Pablo, así que anda a predicar. No, ¿qué lo hizo? Anda, aquel siervo mío. Anda, porque van a poner manos sobre ti. Anda a prepararte. ¿Y qué fue cuando le, a quién le habló Dios para enviar a Pablo y a Bernabé? El Espíritu Santo, ¿a quién se lo dijo? Aquellos ministros que estaban en esa iglesia, apartadme a Pablo y a Bernabé. En otras palabras, es el orden correcto. Pablo tuvo una visitación del Señor, lo vio en persona, pero no fue hasta que fue comisionado por el Espíritu Santo, que fue enviado a predicar el Evangelio. Lo mismo pasó con los restos de los apóstoles. Cristo mismo los envió porque estuvieron en persona con él, pero después de los primeros apóstoles, que después ya no lo vieron más en persona, ni siquiera Pablo lo vio, solamente tuvo ese encuentro sobrenatural con él, pero todo de ahí en además, todos fueron enviados a ministrar. ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? Busca el orden correcto. La iglesia de este tiempo, el gobierno debe ser restaurado. El gobierno de la iglesia de Cristo en este tiempo tiene que ser restaurado. Y un gobierno sano es un gobierno poderoso. Un gobierno ordenado es un gobierno de multitudes. Si quieres ver la bendición de Dios en tu vida, no vayas solo a la batalla. Sé parte del gobierno de Cristo. Sé parte de lo que Dios está haciendo. Y estoy seguro que el Señor te va a usar con poder, porque si hay un llamado en tu vida, porque si hay un ministerio en tu vida, es la iglesia de Cristo quien va a formalizar eso aquí. Es el Espíritu Santo a través de los ministros que estamos en la iglesia, quien te va a levantar, quien te va a enseñar, quien te va a enviar para que cumplas la asignación que nuestro Rey Jesucristo ha encomendado a tu vida. Estamos aquí, iglesia. Es importante que entendamos esto, porque en este tiempo ha habido mucho desorden. En los últimos años, en muchas generaciones, mucho desorden. Todo el mundo hace lo que quiera. Pero cuando vamos a la Escritura, aquí todo el mundo hace lo que quiera. Aquí hay un orden. Y el orden viene desde la cabeza, que es Cristo Jesús. En este tiempo, una labor que el Señor me ha encomendado en casa es levantar y restaurar el gobierno de la iglesia en este tiempo. En este tiempo, hay un pueblo que hay ministros que Dios está levantando acá. Hay ministros que Dios está levantando con ministerios poderosos. Pero esos ministerios se van a desatar cuando aprendan primeramente todos esos ministros a estar bajo sujeción para que Dios los levante. Hemos estado bajo sujeción. ¿Para qué? Para que el Señor lleve nuestros ministerios, porque es el orden correcto. Amados hermanos, amados amigos, en el Evangelio estamos viendo tiempos muy importantes. Y quiero cerrar con esto. Los tiempos finales que estamos viviendo son tiempos proféticos y tiempos muy importantes. Tiempos para no dar pasos en falsos. Tiempos para no dar pasos en falso. O tiempos para no equivocarnos. Sino son tiempos para trabajar juntos. Para trabajar en la encomienda que Dios nos ha dado. Pues tenemos una gran comisión. Predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Predicar el Evangelio de poder. Que hay una manifestación de poder. Hacer discípulos de Jesucristo en todas las naciones. Así que si tú quieres ministro, porque siento que hay muchos ministros de Dios, todos los que me están viendo, si eres hijo de Dios, eres un ministro del Señor. Y te aseguro algo, muchos de los que me están viendo en esta hora, llegará tu momento donde vas a ser enviado. Pero para que ese momento llegue, es importante que te pongas a derecho y ordenes tu vida ministerial. Ordenes tu vida familiar. Y de esa manera es quien, el Señor Jesucristo, quien te señalará, quien te comisionará y quien te enviará a través del gobierno de la iglesia. Levanta tus manos allí en esta hora. Padre, te doy gracias por tu pueblo, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque tú estás trayendo la restauración del orden sobre tu iglesia. En esta hora, Padre Celestial, oro a ti, Padre, para que sea tu bendición sobre cada uno de ellos, trayendo revelación y trayendo orden. Ministros de Dios, dondequiera que ellos estén, que sea tu espíritu, Señor, quien los levante, Señor, quien los saque del anonimato y los traiga, Señor, para que sean enviados a su asignación. En el poderoso nombre de Jesús, declaramos, Señor, que el mayor avivamiento viene y tu pueblo se prepara para ese momento. Toda la gloria a ti, mi Rey y Señor Jesucristo. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Amado hermano, amado amigo, pues si esta palabra te bendijo, pues déjanos tu comentario allí. Hay números telefónicos de nuestro ministerio para que te comuniques con nosotros. Sé parte de la Iglesia de Cristo. Si estás fuera del país o si estás en Venezuela, pues te invitamos, si no eres de ninguna iglesia, pues te invitamos a que reestablezcas el orden correcto del gobierno de Cristo. Y pues aquí tenemos, pues todas las cosas necesarias para apoyarte, para bendecirte, para que cumplas el propósito que Dios tiene para ti. Que pasen todos. Feliz noche. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.